quietos, arrancan los competidores, se fue de mano en la partida Norder, el número 6, aunque rápidamente trata de meterse en la pelea y a buscar la punta junto a Game Boy Benny, en el tercero Waiju Rausen, en el cuarto aparece Off Truck, en el quinto por dentro está el Jemperdo Kane, más atrás intenta meterse Dr. Harlan junto a Nacho Papay, el 5, Millionaire Runner, está en la última colocación, domina Game Boy Benny en la competencia, ataca a Norder por la parte interna y está solamente al medio cuerpo, en el tercero viene apareciendo el gigantón Waiju Rausen, en 22-13 el parcial para los primeros 400 metros, el cuarto intenta meterse por dentro a Off Truck, junto a él viene apareciendo Doc Kane, luego aparece el Jemper Dr. Harlan junto al Jemper Nacho Papay que trata de mejorar por fuera, mientras que el 5, Millionaire Runner, se ha quedado bastante lejos en el último lugar, domina Game Boy Benny en el segundo Waiju Rausen, contra el puntero está solamente un cuerpo, en el tercero Norder trata de meterse nuevamente en la pelea, en el cuarto Doc Kane, en el quinto Dr. Harlan, Nacho Papay intenta movilizarse desde el sexto, cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostrim, para Waiju Rausen por la parte externa, contra Game Boy Benny que se defiende, Waiju Rausen por la parte central de la cancha, está desplazando y se va a la punta, Norder viene a buscarlo por la parte central de la cancha, domina el gigantón Waiju Rausen, insiste para el segundo Game Boy Benny junto al Jemper Norder, pero se escapa con Paco López, Waiju Rausen y no puede perder, ganó el 9 Waiju Rausen, segundo Game Boy Benny, tercero Norder en cuarto para Dr. Harlan, en el segundo Game Boy Benny, tercero Norder en cuarto para Dr. Harlan,